¿En diversidad cultural será? ¿Sí estás hablando? Sí, señora. Ok, con ustedes tenemos clase exactamente. ¿Tú eres de 6.2? Sí, señora. Ok, tenemos clase el jueves. Yo actualizo notas, pero si quieres revisamos correo. ¿Tú eres Sebastián García? ¿Sí apareces en los correos? Sí. Ven, miramos correos de una vez y te comento, ¿vale? Listo, espérame a ver. Santiago García. Sebastián, profe. Ah, Sebastián, discúlpame. Sebastián García. Listo. Sebastián García, ¿tu correo es sebastiangb2008.com? Sí, señora. Ok, según lo que tengo acá, solo me ha llegado un correo sobre la definición de los emblemas que fue taller en clase. ¿Sí? Es el único correo que me ha llegado tuyo. ¿Listo? Y eso es de diversidad cultural. Buenos días, profesora. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más necesitas? ¿Cómo están, papá? Yo los escucho muy bien. Cualquier duda que tengan, con gusto yo estoy atenta. Listo. Vamos a mirar qué es lo que te falta. Bueno, te indico que de diversidad cultural tienes un taller que es el derecho internacional humanitario. Si llegó, es el único correo que tengo tuyo. Voy a seguir revisando. Sebastián García, tú eres de 62, ¿cierto? Voy a seguir mirando qué más correos llegaron. Y reviso plataforma que actividades son acá las que hay en este caso. Permíteme. Para tener al día. Y te digo qué te falta. Comencemos con diversidad, que fue la primera que miramos y revisamos. Y te digo. Diversidad 6-2. Diversidad 6-2. Listo. Ya estoy abriendo plataforma. Permítame un momento. Ya. Listo. En cuanto a las actividades que hemos hecho, está el artículo que ya está calificado. Sí. Está el taller de democracia que también ya está calificado. Señora. La cartilla de derechos y deberes. Sí, señora. Derechos y deberes. Ya. Sebastián García, ya te digo si la tienes hecha. Que es la tercera nota. García. Tú eres García Bastida Sebastián, ¿sí? Sí, señora. Esa cartilla, esa la califique en clase. Tienes una nota de tres, no la presentaste, pero sustentaste. Esa nota es incambiable, ¿listo? Sí. Ok. En la cuarta nota está derechos fundamentales, que fue la lluvia de ideas. Sí. En esa tienes nota de cuatro, entonces no hay problema. La quinta nota está el taller que me enviaste, yo una vez te lo voy a calificar y en ese caso, ese taller que estoy revisando, tienes nota de cinco. ¿Listo? ¿Listo? Y, ya permíteme. Ay, ahora qué. García Bastida Sebastián. Y tienes en diversidad, tienes las notas al día, ¿listo, hijo? Sebastián, tienes todo el día, ya tienes nota de participación, tu nota definitiva fue de cuatro, dos. ¿Listo, hijo? En diversidad, ¿listo? En cuanto a cultura religiosa, ya te digo qué es lo que está contigo. Entonces, cultura, cultura religiosa, seis, dos. Ah, no, yo no te dicto cultura religiosa a ustedes. No. No, cultura, o sí, espérame, estoy. No, yo solo te dicto cultura, yo solo te dicto a ti diversidad. La profe Paula debe dictarles a ustedes cultura. Sí, señora. ¿Listo, muñeco, listo? ¿Listo? Ya estás al día, hijo. ¿Listo, hijo? Gracias, profe. Bueno, muñeco, estés bien, hasta luego. Listo, mamá, Karen Ortegón, buenos días. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Vamos a esperar y ya les aclaro dudas. Cuéntame, mamá. Profe, soy la mamita de Laura Sofía Arisa Ortegón. Sí, señora. ¿De qué curso? De seis, dos. Ah, estaba allí. Diversidad cultural, ¿cierto? Sí, sí, señora. Pensé que era de religión. No, 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 cultura religiosa lo da la profe Paola Ospino. Listo, profe, profe, es para saber que, que, mamá, que, sí, sí, que está pendiente, porque lo que pasa es que tenemos un inconveniente con Laura, que es que a veces no nos llegan las tareas a la plataforma. Vale, ya os estoy mirando, permíteme. Listo, profe, gracias. Y revisamos a ver que está pendiente y revisó de paso el correo, si está todo bien. Listo, profe, gracias. Bueno, Arisa Ortegón, Laura Sofía. Ella tiene todas las notas al día, solo falta el taller. ¿Ella aparece en el correo como Arisa Ortegón? No, ella aparece como Karen, ah, en el correo no, como Karen Ortegón, profe, es que estamos... No, no, tranquila, Karen Ortegón. Sí, sí, señora. Vamos a ver si aparece acá en el correo la actividad. Aparece la lluvia de ideas, aparece Laura Sofía, si no estoy mal, el correo es karenortegon0127 arroba gmail punto com. Sí, sí, señora. Ese aparece un taller que ya está revisado. Lo único que faltaría de Karen es el taller, en la quinta nota que le hace falta, que es el taller de un video del derecho internacional monetario, donde aparecían unas imágenes que tenía que definir y la sopa de letras. Ah, listo, profe. Ese es el que le hace falta. Listo, no, este ya lo tengo acá, pero no lo hemos enviado. Ah, enviarlo. Ese lo tengo. ¿Me confirmas el correo que tienes, por favor? Dime. El correo que tienes, profeSusyLeo arroba gmail, es a ese correo. Profe Susy, ¿sí? Profe Susy Leo arroba gmail. Profe, buenos días. Buenos días, mamá, sí, señora. Profe, soy la mamita de Jaime André Moreno, del grado 801. 8-1, permíteme, ya termino y ya te escucho. Gracias. Listo, mamá. Perfecto. Listo, profe. Entonces, esa es la única nota que queda pendiente. Que le hace falta. Sí, señora. Que le hace falta. Sí, señora. Entonces, yo ahorita mismo le envío, porque ella ya la tiene hecha, porque me estaba preguntando acá que si era la sopa de letras. Y si eso ya la estoy mirando acá, que esa es de vez, mamá, la hicimos hace ratico. No sé si ya la hayan enviado, porque sí hemos tenido el inconveniente de que a veces enviamos las tareas, pero no. La ventaja es que con ellos yo me veo, ¿me repites el curso, perdón? 6-2. 6-2, yo me veo con ellos el jueves. Entonces, ese día yo les confirmo notas. Ah, listo. Vale. Apenas, pues, le envió la tarea, que le digo a la niña que me va a poner, le envié la tarea para que tenemos entonces al día. Listo. Listo, profe. Vale, mamá. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. De hola, bendiga. Igualmente. A mí. Muchas gracias. Hasta luego. Mamá, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo te va? Bien, sí, señora. Gracias a Dios. Bien. Ok, sí, señora. Cuéntame. Soy la mamita de Jaime Andrés Moreno, grado 801. Sí, señora. Para saber si hay algo pendiente, profe. Bueno, vamos a mirar. Jaime Moreno, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ok. Bueno. Jaime Moreno, de 81, me envió el trabajo de religión sobre, tengo solo, en el caso del correo electrónico, él solo me ha enviado un correo, uno, dos correos. Sí, me envió un correo sobre, me envió uno sobre el trabajo de religión, otro sobre diversidad cultural, sobre la noticia, y el otro sobre, ya te digo qué es, sobre las notas que me dio él a mí. Revisemos notas primero, revisemos notas primero, de diversidad cultural, para saber qué tiene pendiente, y ahí sí, poder decirte qué está pendiente, si él no ha entregado. Ocho, uno, Jaime Moreno. Moreno, Moreno, Moreno. Listo, él tiene acá la nota del artículo en diversidad cultural, está en uno, eso fue en clase, esa nota no se cambia. Tiene un 4-8 en la segunda nota, esa segunda nota es sobre una noticia en grupo que se trabajó en clase. La tercera nota, que es sobre manifestaciones, que fue la de la noticia, que ya está calificada. La cuarta nota, que es un taller de educación en comunidades afrocolombianas. Venga, miramos si ese es el que envió. No, ese no ha llegado, ese taller le hace falta, no ha llegado al correo, o no lo ha entregado. No, el taller, ese se llama taller de educación en comunidades afrocolombianas. Sí, nosotros lo hicimos, profe. Si me lo puedes enviar nuevamente, porque aquí, como te digo, no es el formato de la noticia. Repito, porque ese sí llegó y está calificado. En este caso, hablo del taller, ¿listo? Y, pues, obviamente faltaría la nota de participación y autodolación, que es este viernes que vamos a trabajarla. De resto, entonces, no le faltaría nada más. ¿Y de religión? No, de diversidad. Este es de diversidad. Este es de diversidad. Sí, señora. Y en el caso de culturas religiosas, ya permíteme, reviso. 8, 1, Jaime Moreno. Ya estoy mirando notas de la plataforma siempre de Moreno. Moreno, Jaime. Jaime Moreno. Bueno, igual, en la nota del artículo tiene un 1, eso se trabajó en clase, esa nota es incambiable. En la segunda nota tiene un 4, que fue educación religiosa, el cineforo, unas preguntas que se hicieron. Le hace falta el taller del sincretismo. Miremos a ver si está acá, pero no, no lo veo. Sí, también está enviado. Me toca devolverle a reenviar. No, pero entonces me puedes confirmar correo, porque muchos enviaron al correo Susy Profe, y ese no es el correo, es profesucileo.gmail.com. Sí, pero lo anoto bien acá, profesucileo.gmail.com. Creo que es por el correo, porque sí, estoy más por segura. Sí, señora. Profesucileo.gmail.com. Sí, lo único que puedes hacer es reenviar. Lo que puedes hacer es reenviar, y ya, en este caso. Sí, ya. En este caso, la tercera. Es que, perdóneme, profe, ¿la nota anterior es cuál? La nota anterior es de... Repito, la primera es del artículo. Recén. Ajá. La segunda es de, perdón, unas preguntas que se hicieron en clase, que son cuatro. La tercera, que es la que le falta, es el taller del sincretismo. Sincretismo, es para buscarlo acá. Ok, la cuarta nota es la tarea de personajes versus paz, que eran cinco personajes. Ya, también se lo envié. Exacto, yo creo que es ese. Y la quinta y sexta nota, que son participación en autodolación, que en este caso tu hijo moreno se autodoló con cuatro o tres, y ya este viernes participaría, que es importante que estudie sobre el tema que explicamos en la clase anterior. ¿Listo? Es eso, mamá. Ah, sí. Sí, profe, es increíble. Y los cinco... Personales. Los cinco personajes, eso yo ya lo envié. De pronto es que estás enviado a... Al otro correo, sí, señor. Igual voy a enviar un comunicado a los docentes de sexto, octavo, noveno, comentando el correo, porque al parecer todos lo enviaron mal. Entonces, para que se lo envié. Yo inmediatamente se lo voy a enviar de una vez. Perfecto, mamá, listo. Ok. Vale. Ay, bueno, profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias por la paciencia. Ok, listo. Vale, sí, señor. Papás que están aquí, buenos días. Agradezco su paciencia porque a las ocho de la mañana tengo gestión de aula. Me gustaría que de pronto fuésemos puntuales para no dejarlos de pronto, han visto así. Entonces, tengo al papito de gestión, Steven Vargas. No estoy mal, buenos días. No estoy mal, buenos días. Buenos días. Buenos días. Profe, es que el video de los derechos fundamentales, yo ya te lo pasé y no me has puesto nota. ¿Tú de qué curso eres, hijo? 6-2. 6-2. 6-2, ya, permíteme un segundo. Apareces como John, J-H-O-N. Sí, señora. John, Steven, ¿qué dijo? Vargas Bermúdez. Vargas. John, Steven, María Bermúdez. ¿Tú apareces con el de tu mamá, María Bermúdez? Sí. Sí, señora. ¿Taller en clase? Sí, señor. Aquí está. ¿Tienes sí? ¿Tienes nota de 5? Solo falta pasar a plataforma y te responde el correo. Listo, no hay problema. Sí, llegó. Gracias, profe. Vale, hijo, no te preocupes. Bueno, mucho. Bueno, ok, no hay problema. Listo. ¿Quién continúa? Creo que Libis Ealo. Muy buenos días, profe. Ah, no, Andrés Cuesta, ¿cómo estás, hijo? Buenos días. Bien, profe. Cuéntame, hijo. Profes, que tengo una inquietud. Es que yo he enviado todos los trabajos y en la plataforma no me aparecen las notas. No, mi amor. En el transcurso de esta semana estoy pasando notas. Aquí sí que no se preocupen porque el día que tengamos clase ya les estoy evidenciando sus notas y si les hace falta algo, ¿vale? Bueno, entonces, pues, revisemos el correo. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, profe. Entonces, miremos a ver qué es lo que tú me has entregado. Bueno, tú apareces aquí como Andrés Gamer, ¿sí? Sí. Apareces acá. Tengo un correo sobre religión, sobre el sincretismo. Ese sí llegó. Sí. Si quieres ir chuleando y mirando, que es lo que me has entregado. Hay otro correo sobre la religión, es un mapa conceptual, los personajes de la fe. ¿Listo? Sí, ¿verdad? Hay otro de la religión. Lo reenviaste, que fue el de sincretismo. Me lo enviaste dos veces. Ah, sí, perfecto. Y... Es que como tuve problemas con el internet, pensé que no había llegado. Listo. Y tienes... Enviaste lo de la noticia, pero está un poco incompleto por lo que veo. No tiene imagen. ¿Contestaste las preguntas? Sí. Solo faltó la imagen. Yo lo puedo calificar así, no tengo problema. Bueno, profe. Solo esos correos llegaron y... Ah, bueno. Uno que sí está de cultura religiosa, pero fueron las notas. De resto, no me has enviado nada más. ¿Y qué te debo? En este caso sería que revisaras, porfa. ¿Qué es lo que está así pendiente para que esto? Pero solo me hacen ver de cultura religiosa. Y lo que es una diversidad cultural, te revisa de pronto así de lo que he enviado, qué es lo que puede hacer falta, ¿vale, hijo? Bueno, profe. Vale, ok. Estés bien. Ok. Libby, séalo. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Eres tú... Bien, señor. ¿De qué curso? De 802, Santiago Pedroso. Pedroso, ¿cómo estás? Muy bien, señora. ¿Qué edad tienes, hijo? Es... La materia de... ¿Cómo? ¿Qué edad? Santiago. ¿Cómo? ¿Quieres que haga lo mismo, revisar qué correo se ha enviado? Santiago, lo correo. Queda enviado. No te escucho, hijo. ¿Qué dudas tienes, amor? Pedro, soy arlojuel.com Ok. Aquí aparecen tres... Profe, sobre un... ¿Sí? ¿Se escucha entrecortado? Sí, sí, señora. ¿Qué dudas tienes? ¿Sobre qué va a preguntar? ¿Sobre qué correo se enviaste? ¿Sí? Profe... Sí. Profe, es que a mí... En la actividad de educación en Colombia, a mí se me olvidaba juntar el archivo. Yo se lo volví a enviar. Miremos... Vamos a ver. Sí llegó. Con un pantallazo que... Aquí... Cuando dije la fecha de que se le hice a tiempo. Ok. Dice acá... Y no me he corregido la nota. Aquí está Santiago Pedroso, personaje de la Biblia, llegó. Santiago Diversidad Cultural, aparece una imagen de la sopa de letras y educación en Colombia. Sí. Ese mensaje llegó exactamente, ya te digo, el 20 de marzo. Sí, señor. Y aparece con una imagen que dice 20 de marzo. Está por calificar el día que nos reunamos en Diversidad, que tenemos clase con ustedes de 8 a 2, el día de jueves. Ya les tengo notas al día, ¿vale, hijo? Sí, señora. Listo. ¿Alguna otra duda, hijo? No, señora. Listo, perfecto. Vale. Gracias por ver. Vale, no hay problema. Bueno, creo que sigue Yuser o Giovanni Pinzón, ¿cuál de los dos? Yo, profe. Giovanni, ¿de qué curso eres hijo o un papá o un mamá? De 7-3. 7-3. ¿Apellido? Yo también soy de 7-3, profe. Ah, los dos son de 7-3, perfecto. ¿Pinzón? Sí, señora. Miremos a ver, porque ayer yo revisé en la noche, hijo, si no llegó nada. No, profe, yo te lo mandé. Sí, pero solo estoy diciendo que yo revisé y no apareció nada, pero ya reviso. Listo. Tú apareces como Edincrackpro, ¿sí? Sí. Y aparece un taller, sí. Entonces, quiero pasar de una vez esa nota. Hagámoslo de una vez que tengo 7 minutos para hacer revisión, ¿vale? Ya que los tengo a los dos. Sí, profe. Y calificamos eso de una vez. Eso es lo de ayer, geografía. Sí, señora. El taller de biomas. Perfecto. Espera, miramos a ver. Taller de biomas. Ah, sí, geografía. Sí, sí, sí. No he dicho nada. Séptimo, séptimo, 7-3, geografía. Listo. Según lo que me llegó tuyo, pero fíjate que lo que tengo, según, es lo del taller de la Edad Media, hijo. Pero no lo de los biomas. Ay, no, profe, yo te lo mandé. Pero flaco no llegó, o sea, por eso te estoy diciendo. O lo enviaste desde otro correo. Mira, los correos que yo tengo tuyos son los siguientes. Sopa de letras, historia, que es lo que te digo de la Edad Media, lo de la Acadía del Imperio Romano, que lo enviaste dos veces, lo de cultura religiosa, origen del cristianismo, pero no tengo más. De hecho, me voy a compartirte pantallazo para que te des cuenta que no te estoy diciendo mentiras, porque ahí sí no sé qué pasa, mi amor. Mira. Entonces, ¿te lo puedo reenviar, profe? Yo acá lo tengo. Díctame mi correo, a ver si es que es eso. ¿A qué correo lo enviaste? Al de profe Susileo. ¿Y qué más? Yo lo envié desde el de Conoedwin. Entonces, ¿te lo reenvió, profe? O sea, regálame tu correo. Porque si te das cuenta en la pantalla, mira los correos que aparecen tuyos. ¿Sí te das cuenta? Todos dicen Edincrack, Edincrack. Por eso te pregunto que si es tu correo. Sí, profe. Por eso. Yo lo envié ayer. Por eso, mira, y no ha llegado, sino solo. El único que me falta por calificar es este, que ves resaltado en blanco, pero del resto no más. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿hay algún otro correo donde estás enviando? No, solo los envió desde este, profe. Entonces, envíamelo ya, a ver si llega y lo revisamos, ¿vale? Ah, bueno, sí, señora. Listo, Riveros, voy a revisar el tuyo. ¿Me regalas? ¿Cómo es tu correo? Eh, profe, es que lo que pasa es que yo me metí porque me llegó aquí a mí un correo diciendo que no se, o sea, que han intentado, pero que no se ha podido enviar a Susana Lago. Pero dice profe Susy Leo arroba 10.000 punto com. Es muy raro. Vuelvemelo a enviar ya. Hazle el envío ya. Profe Susy, ¿cómo envías profe Susy con las dos con S? Sí. Profesusyleo arroba gmail punto com. Pérez, está por ahí, me pareció ver a Pérez. No. Para poder revisar porque sí se me hace raro. Cuando los envíen me dicen y yo actualizo el correo acá para hacer revisión. Buenos días, profe. Buenos días, ¿con quién hablo? Laura Mendoza del grado 8.2. ¿Cómo estás? Bien, profe. Ok, tranquila, cuéntame. Profes, que nosotros ayer tuvimos una clase. Sí, que fue de cultura. Sí, profe. Y lo que pasa es que no pude estar en esa clase porque es que no tenía internet. Sí. Y pues vi en mis notas que me pusiste acá y tengo un 1. Y la verdad no sé de qué, si fue la participación. Ya miramos. Listo. Permíteme, termino con ellos y ya. Dale, profe. Listo. Riveros y Pinzón. ¿Ya enviaron eso? Estoy buscando, profe. Ok, voy mirando. No tengo tantas tareas acá. Yo me imagino. 8.2 es cultura religiosa, ¿cierto? Si se me termina el tiempo es porque ya está contabilizado, chicos, entonces ya no puedo hacer nada, ¿vale? ¿Me regalas tu apellido? Mendoza Lancheros. Ah, lo encontré, profe, lo encontré. Vale. Ayer vio más de geografías. Revisa bien, por favor, que quede bien, profe. Susilo de Arroyo y Mabel. Mendoza, Mendoza Lancheros, Laura. Tienes la cuarta y quinta nota, es por participación. La cuarta es apuntes de tradición de modernidad religiosa. Esos apuntes toca, mándalos al correo, profe. Sí, señora, exacto. Y la nota de participación, ¿no alcanzaste ayer o no te conectaste ayer? No, profe, es que lo que pasa es que ayer en todo el día no tuve internet, desde el sábado no he tenido internet. Nos quedan dos minutos, no sé si quieras participar de una vez. Ay, profe, es que acá no tengo el cuaderno, porque estaba en otra clase. Listo, con el permiso de la profe, si quieres me envías un audio de un minuto o treinta segundos, está bien. Ok, profe. Listo, y me lo envías con la teacher. ¿Vale? Para ella, ¿ok? Sí, exacto, vale, perfecto. ¿Listo? Que estés bien, hija. Ok, gracias. Vale. Y en el caso de los compañeros, me preocupa que no lleguen los correos más. No les puedo decir qué hago ya, porque ya los, hay personas que me han enviado y ya corrigieron y me han enviado actividades. Y se me termina el tiempo. Riveros y Pinzón. Riveros y Pinzón. Riveros y Pinzón. Señora. ¿Ya lo enviaste, Riveros? Sí, señora. Miremos a ver, mira, si ve, ya se va a terminar el tiempo. Tengo gestión de aula. Espera, a ver. ¿Tú eres Malú Munevar? No, no, señora. No, mira, no llegó. Y si no me va a tocar que me lo envíes con la profe Alejandra por el WhatsApp, es la única opción que ya veo. ¿La tienes a ella? Sí, señora. Sí, envíamelo y yo le digo a ella, que en este caso definitivamente no llegó, pero ya. ¿Tú cómo apareces, cómo es tu correo, perdóname? A, N, A, N, A, N, L, O. ¿No es Ángelo? A, no, A, N, L, O, N, X. N, X. Mira, vamos a ver. No, fíjate que no. Aquí hay uno, no, no. Mira, te voy a mostrar pantalla por si acaso, para que te des cuenta que no, estoy diciendo mentiras. Mira. Mira los videos, lo que me ha aparecido. Ah, bueno, aquí aparece uno de Taller Biomas. Espera, a ver si es este. Pero no, está sin definir, está, fue el que yo te envié. Pero no, mira. Lo único que falta por revisar es de derechos humanos, de resto nada más. ¿Vale? Quedo atenta porque ya tengo que ir a gestión de aula, ¿vale, chicos? Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien. Bueno, profe, ya me está cargando, es que el internet se me puso lento. Bueno, vale, listo, que estén bien.